Amigos, ¿están listos para comenzar a practicar con fracciones utilizando figuras geométricas? Porque han llegado al lugar correcto. Bienvenidas y bienvenidos familia FI a este nuevo video donde vamos a practicar con fracciones utilizando una figura geométrica que en este caso es un cuadrado que hemos esquematizado en color rojo. Primero para comenzar veamos qué es lo que tenemos que hacer. Se tiene un pequeño enunciado, este es un ejercicio correspondiente a primaria o nivel básico de educación y en este caso dice ilumine un medio del cuadrado. Un medio significa que vamos a iluminar o colorear la mitad, pero únicamente tenemos el cuadrado. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, dado que aquí dice un medio, podemos interpretarlo como la mitad porque es una parte de dos. Por lo tanto, lo que haremos será utilizar este cuadrado para partirlo en dos partes que sean iguales para colorear únicamente la mitad. Así que, amigos, lo que haremos a continuación es trazar una línea desde la mitad superior donde tenemos el cuadrado y de aquí trazaremos una línea que va a ir vertical hacia abajo. Miren, esta línea va a ir completamente vertical y lo que hemos obtenido como resultado ya es una división porque aquí tenemos un medio y otro medio que da como resultado un entero que está conformado por el cuadrado. Y como aquí dice que hay que iluminar un medio del cuadrado, esto es igual a colorear la mitad. Por lo tanto, podemos colorear la parte izquierda o la parte derecha donde vemos que estas figuras que obtenemos aquí que son iguales, parecen rectángulos, ¿verdad? Así que, amigos, lo que vamos a hacer a continuación es iluminar. Y este iluminado, ¿qué les parece si es la parte izquierda? Por lo tanto, únicamente hay que iluminar muy bien para que se vea muy bonito y tener como resultado nuestro hermoso rectángulo coloreado que representa un medio del cuadrado que es un entero, ¿verdad? Entonces, ya que tenemos esto, amigos, hemos llegado a la conclusión de que lo que estamos coloreando corresponde a la mitad que en fracciones se representa como un medio. Y ya lo tenemos. Esto que acabamos de obtener aquí ya es la respuesta correcta de iluminar un medio del cuadrado. Fue muy sencillo, ¿verdad? Bueno, pues te invito a que veas mi demás contenido en mis listas de reproducción y en mis demás videos que podrás encontrar en la descripción y también en las miniaturas para que sigas aprendiendo y estudiando. No olvides dejar tu like en el video, suscribirte y recomendar el canal con tus amigos. Yo soy Chava, te mando un gran saludo y nos vemos en el próximo video.